Feliz Domingo para todos. Las lecturas de este domingo continúan el tema que hemos traído en los últimos domingos sobre Cristo como verdadero pan de vida. Estamos en el ciclo B, que es el ciclo del Evangelista San Marcos, pero como este Evangelio de Marcos es significativamente más corto que los otros dos Evangelios sinópticos, es decir, Mateo y Lucas, entonces la Iglesia ha querido introducir algunas porciones del Evangelio según San Juan en el ciclo B y ese es el caso con el hermoso capítulo sexto del Evangelio según San Juan. Pues bien, lo que encontramos es la continuación del tema que traemos en los anteriores domingos. Cristo, de un modo cada vez más abierto, se declara como verdadero pan. Mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Lo que está haciendo Cristo es invitarnos a alimentarnos de Él. Desde luego, lo más importante en el corazón de Cristo no es imponer una idea, sino más bien abrir amplísimamente una puerta para que todos sepamos en dónde podemos alimentarnos, en dónde podemos encontrar verdadera vida. Ese mismo tono tan grato de alimento y de invitación a una cena es lo que tenemos en el capítulo número 9 del Libro de los Proverbios. También allí encontramos esa invitación a acercarnos a la mesa del Señor. No se trata simplemente de comer, de nutrirse, se trata también de saborear. Algunas veces, cuando una persona está en grave condición en el hospital, a través de sus venas lo pueden alimentar. Esa alimentación a través de suero, esa alimentación intravenosa, es suficiente para conservar la vida de ese paciente. Pero lo que Dios nos está ofreciendo es mucho más que conservar lo que hay. Cristo no nos está invitando simplemente a sobrevivir. No se trata de aguantar otro poco. De lo que se trata es de experimentar la inmensa bondad, la incontenible alegría, la fecundidad prodigiosa, la hermosura que jamás podrá cansarnos. Todo eso que viene del corazón de Papá Dios, que ha llegado a su Hijo y que ahora este Hijo Cristo quiere compartir con nosotros. Yo vivo por el Padre, dice Jesús, porque en el Padre encuentra no sólo su nutrición, por así decirlo, sino que encuentra su alimento, su gozo, su fuerza, su alegría, su fecundidad, esa capacidad de resistir en el momento malo. Y eso es lo que Cristo viene a darnos. Cristo no viene únicamente a hacernos resistentes porque el mundo está muy corrupto. Viene a darnos ese valor. Viene a darnos esa audacia. Viene a darnos esa creatividad. Viene a darnos ese gozo. Y eso viene a darnos esa hermosura que es exactamente lo que Él ha recibido del Padre. Bendita transparencia de Jesucristo, que así se puede presentar ante nosotros como una ventana que deja pasar toda la luz de Dios. Bendita transparencia de Jesucristo, que es una invitación para que también nosotros, que comulgamos en la misa, seamos transparencia de Dios. De lo que se trata es de que cada uno que recibe esta bondad se convierta también en mensajero y en transmisor de la misma alegría. Por eso, qué importante haber saboreado esa bondad divina. Es lo que nos dice el Salmo. Gustad. Gustad quiere decir saboread. Tomadle el sabor. Saborea, hermano mío. Saborea la bondad de Dios y podrás transmitirla con algo de la preciosa transparencia de Jesús el Señor.